Oye, como Dave Ferroni está cargando esta franquicia. Saludos, bienvenidos a un nuevo análisis aquí en Alizea Media. Antes de comenzar, los primeros análisis del episodio 1 y 2 de la segunda temporada de Bad Batch están en Enlores of the Empire Podcast. Aquí mismo en el canal tenemos un podcast todos los domingos a las 10 de la noche y decidí hacer un estilito de discusión de los primeros dos episodios que estuvieron muy buenos, pero en resumidas cuentas, para darle un poquito de contexto y poder continuar con el tercer episodio, realmente siento que el episodio 1 y 2 sirvió para darnos como una perspectiva de dónde están, qué está haciendo la fuerza clon, ¿verdad? 99, qué está haciendo Hunter y el corillo después que tuvieron el evento de camino en la primera temporada. Y pues también se nos da un poquito de contexto o se nos da la idea de que estos clones están entrenando a Omega, que se confirmó que era la hermana de Boba Fett y pues básicamente estamos viendo como ella no solamente físicamente está siendo entrenada, ¿verdad? Porque la vemos defendiéndose en contra de estas criaturas y siendo bien ágil, ¿verdad? Y bien rápida y bien precisa con sus tiros. También está siendo educada por Tech, ¿no? Que también Tech, que es el brillante del grupo, también la está educando sobre las naves y eso. Volvemos, Omega la están entrenando, que eso se ve espectacular, ¿no? Esperemos que la sigan desarrollando y pues obviamente, oye, pienso que Omega si siga así puede convertirse en uno de los personajes más letales de Star Wars porque la realidad es que está aprendiendo tanto ser una líder, está aprendiendo a pelear, está aprendiendo a pelear con bombas, o sea, está recibiendo casi el nivel de calidad que recibió Boba Fett de su padre. Eso está de verdad que bien brutal. Ahora, fuera de eso el episodio entiendo que empezó bastante sencillo, muy bien, no quiero decir que fue malo, se nos dieron un poquito de perspectiva sobre el planeta de Sereno, pero más allá de eso, ¿verdad? No, no, simplemente no sucedió más nada, ¿no? Pero, oye, el episodio 3, ¿verdad? The Solitary Clone, oye, este episodio estuvo buenísimo, mi gente, este episodio estuvo duro, duro, duro. Y esto es lo que, es lo mismo, o sea, este episodio tiene ese mismo escrito que tiene Tales of the Jedi porque mucha gente piensa que, ¿verdad? Y esto es algo que le faltó a Android, voy a expandir un poco en esto porque, oye, mucha gente piensa que todo lo que queremos es Jedis y, ¿verdad? Y sí, y en parte puede ser un poco cierto, ¿verdad? Que siempre queremos ver estas dinámicas con los usuarios de la Fuerza, pero a la misma vez que yo creo que esto es lo que mueve Star Wars, es lo moral, ¿no? La dinámica moral del bien y el mal que he hablado ya anteriormente. So, este episodio en particular destaca mucho eso, pero a una pequeña escala, ¿no? En el caso de los clones, especialmente con el comandante Cody y Crosshair. Y vamos a estar discutiendo de Cody también porque Cody estuvo espectacular en este episodio. Al fin lo vemos nuevamente. Para los que no saben, ese clon Cody, ¿verdad? Es el clon que fue el primero que ejecutó la World of 66 en contra de Obi-Wan Kenobi en el episodio 3 de Revenge of 67. Así que, para los que no saben, pues ya tienen ese detallito ahí. Ahora, vamos a empezar la gran escala y vamos a ir disminuyendo hasta los personajes, ¿verdad? Que se destacan en este episodio. Vamos a empezar con los separatistas, brother. Qué espectacular ver otra vez los droides separatistas. Y algo que vemos que se destaca también en el trailer de Jedi Survivor, ¿verdad? Del videojuego, que vemos droides separatistas y pues quizás alguien se pregunte, mire, pero esos droides no los mandaron a apagar, que en el mismo episodio se destaca, ¿no? Pues se está ya confirmando en el canon, porque esto es algo que se habló en Rebels. Hubieron droides que eran programados independientes a lo que es la señal central de los separatistas. O no, todos los droides se apagaron automáticamente. Eso, quedan bolsillitos de droides por ahí, que eso quizás se siga expandiendo en Jedi Survivor. Y también Rebels confirmó esto. Pero vemos en este episodio que ciertos planetas separatistas simplemente reprogramaron estos droides para usarlos a su favor, ¿no? Y este es la neta que estamos hablando del planeta Dexis. Este es un planeta separatista que, bueno, una dinámica que empecé a ver, ¿verdad? Que me dio con ver, que analicé desde el principio fue como que es brutal que en Clone Wars, ¿verdad? Los separatistas se veían malos y las repúblicas se veían buenas, aunque sabemos que la república es corrupta, ¿no? Pero uno de los episodios que a mí me gusta de Clone Wars es de Mina Monterrey, ¿no? Bueno, es una senadora, ¿verdad? Que hace una reunión privada con Padme para tener algún tipo de paz. Y obviamente Palpatine trata de dañar eso, porque eso es lo que él no quiere, él no quiere eso. Entonces, pues, qué bueno que se destaca porque ahora es todo lo contrario. Oye, los separatistas realmente aquí son los buenos, los que están tratando de defenderse con el imperio. Y es algo más directo, ¿no? Y se ve, se siente brutal. Entonces, algo que me gustó mucho del episodio es como, ¿verdad? Ven a dos culos separatistas como un separatista, como un héroe, discúlpenme. Porque Dooku, ¿verdad? A pesar de que sí empezó como que tratarse de unir a los lados oscuros por la corrupción de los Jedi. Y por las cosas como estaban sucediendo con la república y los Jedi, ¿verdad? Que se estaban uniendo demasiado y los Jedi ya no mantenían la paz. Simplemente se envolvían en política, ¿verdad? Mucho antes de la guerra, para empezar. Vemos que, a pesar de que, ¿verdad? Dooku fue corrompido, básicamente, y terminó siendo corrupto igual. Pero los separatistas lo ven como un héroe. Y eso está brutal. Mira, Dooku tenía razón. Dooku estaba poniendo a los separatistas en contra de la república. Pero decía mucha verdad en sus palabras. Lo que pasa es que, pues, en vez de llegar a la paz y a un acuerdo, pues, básicamente, Dooku seguía los planes de Palpatine, ¿no? Pero está brutal porque, oye, Bonteri, eso es un nombre que es bien importante, ¿verdad? Del lado de los separatistas. Y el hijo, ¿verdad? De Mina Bonteri está vivo todavía. Que al principio, en Clone Wars, como que se introduce un poco como un personaje amoroso para Soka, ¿no? Eso hay que ver si de alguna manera vuelve Bonteri, ¿verdad? Y qué papel y qué rol va a estar teniendo quizás en la rebelión. O quizás si de la rebelión, ¿verdad? Y del imperio se vuelvan otros grupos rebeldes que no quieren unirse con la rebelión, ¿verdad? Los separatistas independientes acá. Eso estaría bien interesante como siguen expandiendo eso. Eso está brutal. Sobre esa dinámica estacular, vamos a cerrarnos un poquito más y vamos a hablar de los clones, mano. Oye, los clones, obviamente, son las estrellas del show de Bad Batch en general. No hay Jedi en este show, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que viene Gonji por ahí. Oye, pero la realidad es que una de las cosas que me dan más alegría es de las dinámicas, ¿verdad? La moral entre el bien y el mal. Y esto es de lo que yo hablo mucho. Es verdad que hablé mucho en Andor, que eso es lo que le faltaba a Andor. Pero realmente lo que nos atrae a estos personajes son los dilemas morales en que se encuentran. Y lo mismo pasa con los clones en este episodio. Especialmente con el comandante Cody y Crosshair. Qué dúo más espectacular. Qué dinámica más brutal, mano. O sea, vamos a empezar con el hecho de que, primero que todo, antes de enfocarme en Crosshair y Cody, quiero destacar algo bien interesante que sabemos que sucede, ¿no? Que sabemos porque la pregunta antes era, oye, pero ¿cómo? Si eran todos clones, ¿por qué en el episodio 4 no hay clones? So, volvemos, está esa transición y me encanta que sigan destacando el diseño de Ralph McQuarrie, ¿verdad? El Sound Triple original. Lo están utilizando como una armadura de transición. Ahora, todo soldado que usted vea con esa armadura, básicamente significa que es un soldado común y corriente. Un ser humano normal. Y, ¿verdad? No es un clon. Y, pues, una de las cosas que me gustó mucho es cuando Crosshair está, ¿verdad? Yendo a la sala, al comedor, ¿no? Para almorzar. Se escuchan a estos dos clones diciendo, diárez, viste que están aprobando otro voto, van a aprobar otra votación de reclutamiento. So, el Imperio está aceleradamente, está tratando de reclutar gente. Y esto yo creo que es por varias cosas. Vamos a empezar con lo que se introdujo en el primer season. Oye, el primer season, obviamente, el Imperio no quería seguir pagando a camino. Básicamente quería eliminar todo tipo de rastro de la república. Y, pues, terminaron destruyendo camino, ¿verdad? Y eliminando todos esos contratos. Adicional a eso, miren esto. Esto, ¿verdad? Cody, quiero, eso lo voy a exceder un poquito más con Cody. Pero la realidad es que los chips de la orden 66 están dejando de funcionar. Y eso es algo que, ¿verdad? Cody se lo dice a Crosshair, ¿verdad? Mira, hay rumores de que hay muchos clones, ¿verdad? Se te están defectando del Imperio, al igual que lo hizo la, ¿verdad? El Bad Bash. Pero, obviamente, la dinámica es bien rara. Porque el chip de la orden 66 es lo que los obliga, les quita todo tipo de personalidad. Que lo vemos en Cody. Vi para Cody ahora. Este, y pues, ¿verdad? Good soldiers follow orders, ¿verdad? Esa es la frase que normalmente se usa, ¿verdad? Como que para decirte que están lavados el cerebro con el chip de la orden 66. Una frase que Cody dice. Pero lo interesante es que, así como vimos en el primer season, hay ciertos soldados que cuando, como que los obligan a comentarle estas barbaridades que vemos en este episodio que se comete una, pues, no lo quieren hacer, ¿no? Y simplemente sueltan sus armas y se vuelven rebeldes en contra del Imperio. Como que no estoy de acuerdo. So, están tomando otra vez esa personalidad que, que básicamente desarrollaron en Clone Wars, ¿no? Que también eso fue gracias a los Jedi. Los Jedi le daban mucha libertad creativa a los clones. Y por eso es que desarrollaron estas personalidades. So, eso está espectacular. Ahora, dicho eso, ¿verdad? Conectando con lo que dicen estos dos clones, que está esta votación de reclutamiento. Pues, Palpatine yo creo que sabe eso. Palpatine yo creo que sabe que, al parecer, estos chips de la orden 66 fue una medida bien corta, ¿no? Es uno, uno, unos simples años, nada más esos chips iban a funcionar. No iba a ser eternos. So, básicamente, ¿verdad? Parece que está reclutando en un paso más acelerado a las personas. Y, oye, y eso puede ser también porque los clones están tratando de salir de los clones. Porque se están volviendo rebeldes. Oye, recuerden que los clones son soldados. Lo vimos en este episodio. Son soldados espectaculares. Mucho más eficientes que los Stormtroopers, ¿verdad? Y, pues, esta desesperación que vemos aquí. Que el Senado está votando para reclutar. Es lo que también le causa la caída de calidad de soldado al Imperio. Más cuando lo vemos en el episodio 4. Que apenas pueden apuntar. Tú sabes. So, tiene mucho sentido cómo están justificando ciertas cosas de la trilogía original, ¿verdad? Al ponerle estos detallitos aquí en Bad Batch. De verdad que me gustó mucho eso. ¿De dónde? Ahora, ¿por qué yo digo que los chips están, verdad, decayendo? Pues, mira. La clave aquí es Cody. Oye, qué espectacular ver al comandante Cody. Algo que me encanta de este show es lo visual, ¿verdad? Los elementos visuales del show. Primero, la animación se ve perfecta. Hasta la animación de Clone Wars la perfeccionaron a un nivel espectacular. Y segundo, Cody está sin colores, mi gente. Normalmente la armadura de él es blanca y tiene, verdad, sus rayas naranjas. Pero esta vez no. Esta vez no tiene las rayas naranjas y la armadura hasta parece como que un poquito gris. No es tan blanca. So, volvemos. El chip de la orden 66 como que vemos que le quitó toda la personalidad a Cody. Y, pues, durante este episodio podemos ver Cody, verdad, cuestionando las acciones que sus supervisores le piden, ¿no? Este, no solamente vemos lo espectacular, lo letal de como soldado que Cody es. Pero a la misma vez vemos que, pues, Cody, pues, sí está tratando de creer en este gobierno, este imperio nuevo. Este, pero que el chip todavía está ahí. Hasta el final de este episodio, ¿no? Que realmente él termina abandonando el imperio. ¿Y por qué digo eso? Porque primero que dice la frase, good soldiers follow orders, ¿verdad? Antes de irse a la misión, se la dice a Crosshair. So, volvemos que el chip todavía está influyendo. Y una frase bien interesante, que quizás suena bien básica, pero realmente destaca también que el chip todavía estaba influyendo un poco. Es cuando él le dice a estos civiles que se encuentran en el campo de batalla, no se preocupen, estamos aquí para ayudar. Oye, we're here to help. De la manera que él expresó eso fue de la manera más seca y bien fría, ¿sabes? Bien frío y bien seco, estamos aquí para ayudar, ¿sabes? Oye, es algo que parece que es robotizado, ¿no? Que es programado el decir eso. Entonces, obviamente, todo se va por la huelga cuando se encuentran con... Están enfrentando a la gobernadora separatista, pues básicamente Cody intenta solucionar el problema de una manera diplomática, ¿verdad? Y civil. Oye, y ella hasta le cree. Hasta que, pues obviamente, el imperial este dice que la ejecuten. Él no quiso hacerlo. Oye, y Crosshair cogió, pap, y disparó. Vamos a hablar de Crosshair ahora, pero... Volvemos, se destaca el hecho de que todas estas acciones están haciendo que ellos recobren otra vez sus personalidades y que su compás moral vuelva a caer como estaban, ¿verdad? Y pues, eso está bien interesante y espero que el show siga expandiendo más en eso. Ahora, obviamente, estas son teorías que estoy diciendo, ¿verdad? Por eso es que yo creo que Palpatine está reclutando gente a las millas. Este, y es por el hecho de que los ships de la Alien 66 están fallando. Y espero que lo expliquen ya en esta temporada. Vamos a ver qué sucede con eso. Oye, y Crosshair, de verdad, que este episodio estuvo durísimo, mano. Crosshair destaca... O sea, vemos cómo la calidad de soldados, la diferencia entre los soldados regulares, ¿verdad? Los orzontropes y los clones, ¿verdad? Con Cody y su escuadrón. Pero vemos el siguiente nivel extremo que es Crosshair, brother. Lo inteligente que es Crosshair de la manera que ese tipo eliminó ese tanque, brother, estuvo brutal. De la manera que se le siguió disparando el tanque para que el tanque pudiera, ¿verdad? Estar en la misma mirilla, ¿verdad? El tanque, ¿verdad? El barril estuviera en la misma posición que la mirilla. Y él cogió y le disparó por dentro a un misil, ¿verdad? Le disparó entre medio del barril y explotó el tanque con todo. O sea, qué tipo más brillante. Y obviamente usando los espejitos que él tiene para eliminar los droides comando, ¿verdad? Las escaleras, todo. O sea, Crosshair es una bestia de Clone, brother. De verdad que me encantó de la manera que destacaron sus habilidades en este episodio. Y demuestra lo letal que es. Y pues también Crosshair está... ¿Verdad? A pesar de que él está a favor del Imperio. Porque vemos que en la primera temporada, ¿verdad? El Bad Batch, él se decidió... No decidió unirse. Se quedó en la plataforma de camino. Y tuvo 30 rotaciones en la plataforma de camino. Y aún así volvió al Imperio. O sea, que la lealtad que él le está teniendo al Imperio. Realmente el Imperio no se la tiene para atrás. Hasta el mismo General Rampart dice, ¿por qué volviste? ¿No? Este, so... Es algo bien interesante. Que a pesar de que él es leal del Imperio. Ni siquiera los mismos clones se llevan con él. Por eso es que el episodio se llama El Clon Solitario, ¿no? Este, por el hecho de que... Básicamente, como que el último panita, por decirlo así, que le quedaba era Cody. Como que una persona que él conocía del pasado. Y básicamente Cody terminó también abandonando... ¿Verdad? Abandonando a Crosshair, ¿no? Y eso es algo que se destaca con lo que es Rampart. Rampart dice, mira, otro clon te dejó. Y eso es algo que yo creo que... Por eso es que Crosshair todavía sigue con el Imperio. Porque él tiene esa furia, ¿verdad? Ese sentimiento de abandono. Que lo mismo sucedió en la primera temporada con sus hermanos, ¿no? Que él sintió que lo abandonaron. Porque básicamente, ¿verdad? Hunter y el corillo decidió rebelarse. Este... Y, bueno, es un poquito parecido a Anakin, ¿no? Anakin también tiene estos sentimientos de abandono. Y es lo que lo llevan a la furia en muchas... ¿Verdad? Y al lado oscuro, en cierto sentido. Y Crosshair parece que está alimentándose del mismo... De la misma gasolina, ¿no? Estos sentimientos de abandono están haciendo... Que él básicamente se quede con el Imperio. Y pues obviamente como Cody le dice a Crosshair al final... Que Cody termina abandonando el Imperio. El Crosshair, ¿verdad? Cody le dice que, pues mira, a diferencia de... Nosotros no somos droids. A diferencia de ellos, nosotros tomamos nuestras decisiones. Y, ¿verdad? Sufrimos las consecuencias de esas decisiones. Y yo creo que eso es lo que está pasando con Crosshair ahora mismo. Que moralmente está chocando con su ser, ¿no? Por el hecho de que mató a esta... Oye, la realidad es que el Imperio está invadiendo estas tierras que eran... ¿Verdad? Era un planeta que no tiene independientes. Que no tiene nada que ver. Y tanto... Siendo una dictadura, ¿no? Tomando control de todas las buenas y las malas. Y pues Crosshair sabe eso, ¿no? Y el hecho de que haya ejecutado a esa gobernadora tan fríamente... No solamente me sorprende por la tonalidad del show. Sino que también está tomando conciencia a Crosshair otra vez. Pero obviamente, ¿verdad? Cody abandona el Imperio. Y pues otra vez se sintió abandonado. Y como que eso es lo que lo motiva a él a seguir con el Imperio. Hay que ver cómo siguen desarrollando eso. Así que este episodio lo voy a estar dando un sólido, sólido 9 de 10. De verdad que estuvo muy bueno. Muy balanceado en tracción, ¿verdad? La tonalidad. El desarrollo con los personajes. De la manera que añadió el lore de Star Wars. Oye, volvemos. Bad Batch está haciendo lo que realmente yo esperaba un poquito más de Andor. En cuestiones de tonalidad, ¿no? Por lo menos este episodio, ¿verdad? Esperemos que los otros episodios continúen así. Siendo más realistas, ¿no? Este show, esperemos que continúen con la consistencia. Y pues nada. Aún así, creo que esto es lo que necesita Star Wars. Y Bad Batch, de verdad que... Volvemos. De Felonista está sólido. Está sólido. De verdad que Bad Batch sigue teniendo el potencial para hacer el legado de Clone Wars. Que eso es lo más que me interesa ver. Como siguen expandiendo otros elementos de la franquicia. Que ya este show lo empezó a hacer. So, oye, espectacular. Así que nada, Corillo. Por si acaso, ¿verdad? Estamos con el merch. Ya lo mencioné en el podcast. Por si no lo saben, ¿verdad? ¿Verdad? Me llevó el abrigo. Está, mira, espectacular. La calidad y todo. Entonces estoy esperando a que me llegue la camisa y la gorra. Para probar, ¿verdad? La calidad de sus productos también. Que son los que van a dominar más la tienda. Y pues vamos a tener básicamente diseños exclusivos. Como de... Ya tengo uno que enseñé en el podcast. Que es un sólido 10 de 10. Con una flechita, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Verdad? Cuando usted se sienta como un sólido 10 de 10. Pues se la puede poner. Nada. Una vez que esté todo listo y se pruebe la mercancía. Pues estaré ya lanzando y haciendo un video en particular para eso. ¿Verdad? Por si deciden de apoyar el canal de esa manera. Si no, como quiera. Corillo. Gracias por su tiempo. De verdad. Por dedicarle el tiempo a los videos. Por cada like. Por cada comentario. Sea como sea el apoyo que usted le quiera dar a la lista de media. De verdad que bien apreciado. Y estoy súper agradecido. Así que nada, Corillo. Como siempre. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.